¿Qué es lo que avizora por parte de esta selección ecuatoriana que vamos a jugar nuestro cuarto mundial? Yo creo que el equipo está bastante bien, futbolísticamente la mayoría de los chicos vienen participando en sus equipos y eso es importante porque están con un ritmo bastante bueno y yo creo que lo único que queda es demostrar adentro del campo de juego. ¿Usted es como hombre autorizado del gol delantero? ¿Qué opina sobre la situación de Echner Valencia? ¿Usted cree que va a terminar cumpliendo con las expectativas de marcar gol en el mundial? La verdad, él ha cumplido hasta ahora. Realmente clasificamos con los goles de Echner, entonces hay que darle confianza y hay que seguir confiando en él. Lógicamente a veces viene esta racha, pero yo lo veo bastante bien y por supuesto yo creo que a veces el delantero necesita más acompañamiento según cómo llegue el equipo al área, el volumen de ataque que llegue, yo creo que eso es importante, pero realmente yo lo veo bien y pienso que va a andar bien. ¿Has tenido la oportunidad de pronto de conversar con él, darle algún consejo? No, la verdad, porque ellos han estado en actividad, recordemos que no ha habido ese espacio que teníamos antes para poder prepararnos, sino que ahora que esté allá yo conversaré con ellos, no solamente con él, con todos los delanteros, y hay que tratar de transmitirle la confianza que ellos deben tener y lógicamente creo que, como dije antes, vienen bien, vienen jugando en sus equipos, participando y yo creo que están para hacer un buen mundial. ¿En qué criterio se tiene de Qatar, Senegal, Países Bajos, las elecciones que vamos a enfrentar en esta oportunidad, en este grupo de fase? Bueno, dejando fuera a Holanda, yo creo que son partidos que hay que jugar mano a mano, como lo ha hecho la selección de Ecuador aquí, con cada uno de sus rivales, yo creo que una parte del mundial está en las eliminatorias, creo que aquí están la mayoría de los campeones, Brasil, Argentina, Uruguay, y realmente ellos han demostrado que se pueden enfrentar a ellos, así que tienen que ser de la misma manera. ¿Favorito para este mundial para Agustín Delgado que se lleve la Copa del Mundo? Aparte, obviamente, como todos queremos Ecuador también. Sí, por supuesto, pero para mí el favorito después de Ecuador, Brasil. ¡Gracias!